Continuamos con ustedes y nosotros y celebramos la vida de esta joven que va a pantalla, es hermana de nuestra querida Mayling, su nombre es Emeline Jiménez y celebra su vida, así que felicidades Emeline hermosa, muchas bendiciones para ti, de parte de toda tu familia y de ustedes y nosotros también. Felicidades Emeline Jiménez. Continuamos con más del programa, no se muevan.